En la comunidad de Atarasquillo, el respaldo de la ciudadanía acompañó a Miguel Ponce, candidato a presidente municipal de Lerma por la coalición Fuerza y Corazón por México. Dar continuidad con las acciones realizadas en su periodo administrativo 2022-2024 alienta a la ciudadanía. Basta solo recordar que en esta comunidad contamos con 22 obras en este momento, algunas al 50%, otras casi por terminarse y otras iniciándose. Acciones palpables para Atarasquillo, muestra de vocación de servicio para la reelección de Miguel Ponce. Damos resultados, simplemente en Lerma damos resultados. En Lerma ha visto la gente que se trabaja, que se cuidan bien las finanzas, que alcanza para todo, así como alcanza para obra pública, también alcanza para bachear. Y tenemos un bache, pero se ponen otros cinco, se descompone una lámpara, pero tenemos otras tres descompuestas y se componen dos, pero es una serie de inversión, del cuidado que tenemos. Con una ventaja de 10 mil votos en la campaña pasada, Miguel se posiciona en esta campaña como un candidato que escucha y cumple. Yo me guío a los oídos y los ojos de la ciudadanía, y quién más que los tiene, los autoridades auxiliares, y ellos son los que me indican qué es lo que tenemos que hacer. Porque tiene obras, tiene trabajo, sabemos que es un hombre de trabajo. Se ha ganado el cariño de aquí, de las personas que vivimos aquí, entonces, a mi parecer, y al de muchas personas de aquí del pueblo, ha trabajado, ha hecho cosas, y tenemos que dar continuidad para que esto siga. Este es el mensaje del candidato para Lerma. Que aquí está el mejor equipo, que garantice trabajo y resultados. Pues nada más invitar a la ciudadanía de Lerma y a las ocho regiones, desde Huitzilapan, Tlaimilolpan, Atalasquillo, Amigalco, Lerma, Tultepec, la región Partidas, la región Xochiperal, Tanalco, que la mejor opción para ganar en Lerma, y para que Lerma siga creciendo, es este equipo de trabajo, Miguel Ángel Ramírez Ponce, Jaime Cervantes Sánchez, y con el PRI vamos a ganar en Lerma. TV Urbana Noticias. TV Urbana Noticias. TV Urbana Noticias. CC por Antarctica Films Argentina